Estamos con la señora Doris Dioza, ella es una de las beneficiarias de este proyecto Aguaje del Gobierno Regional de Loreto. ¿Qué le parecen estos carritos? Nos parece muy bueno, primeramente, agradecer, como vuelvo a recalcar, al proyecto ARA, que hace ya casi como cuatro años atrás se venía dando, dando, hasta que llegó el tiempo que nos fueran a inscribir a las que venden ya pasados los cinco años. De ahí hemos recibido capacitaciones, casi dos años nos hemos capacitado, uno para tener carnet de vendedor ambulatorio, carnet de salubridad, y para tener acogida también al público, y cómo trabajar también haciendo la crema para vender el aguaje, y para vender también los aguajes pelados. Qué interesante, ¿les han capacitado? Claro, todo ha sido capacitado y ha sido buen tiempo. ¿Cuántos son ustedes? Ahorita las beneficiarias que estamos recibiendo somos 60, pero vendedoras de aguajes somos más de mil. ¿Están ustedes registradas? ¿Tienen un registro? ¿Se conocen? Claro, nosotros, a nivel de Iquitos, yo sí conozco a todas las aguajeras, nosotros somos cuatro asociaciones. ¿Están asociadas? Claro, Belén, tiene asociación Belén. Yo cuento con 20 asociadas, San Juan, Punchana, Iquitos. ¿Cuántos años vende usted, señor Adores? ¿Cuántos años vende usted? Ya, 20 años ya. ¿20 años? 20 años. ¿Qué experiencia nos puede contar? ¿En qué parte vende usted? Yo vende la Parcasa con Ramírez Hurtado. Cuénteme, ¿qué experiencia? Experiencia como todo negocio, hay días buenos, días malos, pero con lo que nos están haciendo este obsequio de los carritos, creo que va a aumentar más nuestras ventas. Ahí, por ejemplo, nos han dado estos botellones para que vendan sus aguajinas. Digamos, lo que se trata es de brindar también un producto de calidad a la población. Nosotros vamos a trabajar ya con bosques manejables, nosotros estamos trabajando con asociaciones. Igual que tenemos las asociaciones de aguaje, también tenemos asociaciones que nos van a vender el producto. Nosotros vamos a trabajar con bosques manejables, ya no vamos a comprar al revendedor o al que trae su producto. Todo es ya con base, como te explicó, todo va a ser con requisitos que vamos a trabajar. Gracias, señora Doris. Y entonces, ¿están contentas con esto? Sí, estamos muy contentas, como les vuelvo a decir, agradecer al presidente del gobierno regional, porque el proyecto no ha sido una promesa, ya está cumplido. Y estamos muy agradecidos. A nombre de todas mis expendedoras de aguaje, estoy muy agradecida yo, representando a todas las agujeras de equipo. Ahora, cuéntenme un poquito, ¿cuántos hijos tiene usted? Tres. ¿Tiene pareja, esposo? Sí, conviviente. ¿Trabajan los dos? Los dos, los dos trabajamos. ¿Y sus niños, si usted los está educando también con el esfuerzo? Ellos también me apoyan, porque hasta ellas ven en la casa, mis hijos madrugadas hacemos crema, subimos al mercado y de ahí se van al colegio. Tienen que aportar, porque de ahí sale para todo. ¿Y ahora que la crisis está fuerte? Claro, pues de ahí sale todo, como les vuelvo a recalcar. Y agradecer, nomás seguir trabajando y darle la educación que uno se pueda a nuestros hijos. Ahora, esto, ojalá que se expanda y hayan más beneficiarias, ¿no? Sí, claro, yo como le volvía, le estaba hablando con uno de los encargados, porque al ver esto, mis amigas agujeras a nivel de Iquitos, muchos ya quieren, pero como te digo, muchas decían que no tienen tiempo, que es una perra de tiempo, que nunca se va a dar, cuando ya ven que ya las cosas están dadas, yo sé que muchos van a querer. Yo como asociada de Belén, presidenta de Belén, estoy harta de recibir para mi asociación. Éxito, muchas gracias. Ya, muchas gracias a ustedes.